Estamos absolutamente en desacuerdo, como hemos mostrado de manera reiterada y clara en los últimos meses. Es más, le hemos pedido al Gobierno de la Nación que pare, que haga una reflexión, que se siente a dialogar con las comunidades autónomas afectadas, que se siente a dialogar con los sectores agrarios afectados y con las organizaciones agrarias para no llevar a la ruina a un inmenso porcentaje de nuestra capacidad productiva en todo el levante español y andaluz. Por tanto, esto desde nuestro punto de vista creo que es una de tantas decisiones políticas que se toman en este Gobierno donde no prima el sentido común, donde no prima el interés general y donde lo que sí prima son los acuerdos políticos o ideológicos, pues lógicamente perjudicando en el conjunto de los ciudadanos y de los vecinos. Creo que es un gravísimo error lo que, como así lo dicen los propios socialistas valencianos, como así lo dicen los propios socialistas murcianos, como así lo dicen los propios socialistas incluso algunos de Almería que también lo ha dicho. En definitiva, en su propio partido dicen que esto ha sido un disparate. Creo que ya es hora de que dialoguen, que paren, que se pongan a hablar con las comunidades autónomas, con las asociaciones y los colectivos agrarios y, en definitiva, desmarcha atrás a algo que no era reivindicado y que solamente obedece, en este caso, a un criterio puramente ideológico.